Yo, yo, sube la mano, sube la mano, yo, mano arriba, dos, tres, dos, uno Yo me mato, yo solo vine a pasar el rato, pero me doy cuenta que no, hay solo cuatro ratos Ya estoy en la regional contrato, yo mi hermano te voy a frustrar en mi campeonato Ana, yo si te ando para el rato, pato, no puede conmigo porque me comparto Este rapel ni se viene a pasar el rato, bueno yo no HBP, yo vengo por campeonato Tú vienes por campeonato, pero yo te cuento, lo comparto con mi hardcore al arco en el monumento Siempre lo comparto, lo parto en ese momento, el va para el comparto, lo guardo en compartimento Dice mierda, dice mierda y no se avecina, lo conserva pa' la izquierda porque no tiene rima Este fútbol ayer vino latino, y me haré cargo de que tu mochila nunca subirá allá arriba Si vas a subir a la rima, oye mongol, yo dejé la mochila en la improvisación La mochila queda abajo, en la improvisación, la mochila le queda abajo, pero voy a subir yo Voy a subir yo, a esos nules de Amazon, yo no puedo matarse con esa composición La mochila no la tiene hace 6 veces el huevón, y justo Susson hace 6 veces no sale campeón Hace 6 veces pero yo tengo el papel, yo me quité la mochila, antes me lo olvidé Contra Kaisers sin mochila, así si le gané, a cambio de moda mochila he triplicado a mi nivel A nivel, eso es obvio, cállate que el micro está viendo que eres un puto microbio Oye yo con 100 mil, eso si es obvio, y tu te hiciste famoso solo por un accesorio Por un accesorio, pero este te extermina, no te das cuenta mi hermano, soy el padre con adrenalina Yo si estoy en la cima, y si soy un microbio, es porque vine pa' contaminar tus rimas Wow, este sigue en la movida, piensa que está en la cima, pero hay más arriba No puedes contra mi, yo te mato en la movida, y no es necesario perra que venga a contar tu vida Yo estoy en la cima, y no depende de ninguno, sino que voy rapeando y dejo lo que no lo presumo Yo estoy en la cima, en la cima como ninguno, porque la cima depende de cada uno Ah, de cada uno dice, y la situación, es que no estás en la cima, tuya no hay comparación Tú no estás en la cima, son la pera, muy pronto te quitará el puesto alguien que venga con su cartuchera